Hola gente, soy Héctor. Y yo soy Zander y juntos somos Héctor y Zander. El día de hoy vamos a jugar duelos. Es el modo uno contra uno, pues a mí por lo menos que más me gusta porque solo este entre los camperos y los teams no hay quien lo juegue. Así que bueno, vamos a jugar varios mapas y a ver qué tal se nos da, ¿no? Sí, nos vemos en el campo de batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!